Estaba en el barrio Modelia, Jason fue asaltado con arma de fuego un concejal, Julián Triana. Queremos conocer detalles de esta situación. Mire, pues este lamentable caso ocurrió en la localidad de Fontibona. Allí el concejal, a través de sus redes sociales, ha narrado la situación de pánico, de temor absoluto que vivió junto a otras dos personas cuando se desplazaba en su vehículo. Lo que menciona es que los delincuentes que lo cerraron en una moto intentaron robarle el carro. Ese era su objetivo. Terminaron golpeándolos y llevándoseles las pertenencias. El concejal de Bogotá, Julián Triana, vivió prácticamente la peor noche de su vida. Así lo dijo en sus redes sociales luego de ser atracado por delincuentes en el barrio Modelia. Me pegaron cuera pistola, me rompieron la cabeza. Tres hombres armados después de cerrarnos con una motocicleta. El concejal, que iba con dos personas más durante la madrugada del sábado, fue golpeado en varias ocasiones. Incluso dijo que los delincuentes dispararon tres veces. De robar todo. Se iba a robar el carro. El concejal se recupera de los golpes y pidió una investigación certera ante los graves hechos. Seis de la mañana, 25 minutos. Justamente hasta ahora, aquí en Noticias RCN, tenemos contacto con el concejal Julián Triana. Concejal, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por la llamada. Lo primero que le queremos preguntar es cómo está, cómo se encuentra en este momento. Bueno, bien, salimos precisamente del receso del consejo, pero yo tengo en este momento cinco días de incapacidad. Estoy recuperándome del, digamos que fue un golpe contundente en la cabeza, me quedé en cuatro puntos en el hospital de Fontibón. Pero, digamos que físicamente, realmente siempre me sentí incluso feliz después de que yo pude subirme al carro y estaba bien, porque yo no creí que la contaba y esa sensación uno no se la decía nunca la vi. Julián, buenos días. ¿Cómo fue el asalto? ¿En dónde aparecen estos zampones, estos delincuentes? Bueno, yo crecí en el barrio Modelia, son calles que siempre he andado con absoluta tranquilidad, o sea, desde pequeño, desde el colegio, que estudié además en un colegio de barrio de Modelia, pues con mis amigos, que son también los vecinos. Uno puede salir tarde y la verdad que nunca hemos estado muy preocupados por eso. Ustedes íbamos al carro y es, digamos, en una calle por la principal también de Modelia, que es la calle 82. De un momento a otro, nosotros, el carro, digamos, está detenido por un segundo. Ahí es donde se hace una moto al frente y luego, pues cuando yo me doy cuenta, ya hay hombres armados por todo lado. O sea, las imágenes, por supuesto, para un momento de pánico de estos, yo las tengo como flashback, ¿no? Entonces hay un hombre primero que está apuntándome con una pistola en la cabeza adentro del carro, luego afuera, otro que me está apuntando al pecho y que es el que yo, de hecho, soy muy desapevado de su material. El día yo levanté y dije, llévese todo, no vaya a ser nada, pero me manda el golpe de una vez. Luego la otra imagen que tengo es, y que también uno cuando ha habitado el barrio sabe que estas cuadras tienen unos celadores que a uno a veces, le digo con mucho respeto, le dan, digamos, hasta risa porque son personas mayores, que no tienen armas y uno dice, bueno, pero estas personas, como se defenderían en tal caso, pues son esos celadores por el que nos salvó, porque alertó. Cuando alerta, esta gente se pone nerviosa y claro, el primero que yo veo es el que estaba dentro del carro que sale y pum, comienza a disparar, nosotros nos botamos al piso, cerramos los ojos porque estaban disparando unos centímetros de nosotros y lo único que me pedían era el control del carro, el control, el control, el control, yo no tenía ningún control, luego no sabía de qué me hablaban y al final por los disparos y además alguna luz se comienza a prender y ellos salen en su carro, se llevaron las cosas, pero no el carro que era lo que realmente querían robarse. Concejal, esto pasa según lo que hemos visto en el relato que usted hace en redes sociales en esa madrugada del sábado al domingo, en estas horas, cortas horas que han pasado, ¿qué investigación han adelantado? ¿Usted ya ha podido conocer videos de cámaras de seguridad? ¿Qué le han dicho las autoridades? Sí, yo salgo de ahí, digamos, al caer de Ayuelos y logro hoy hablar con algunos policías. Ese día en el hospital de Fontibón, que es el lugar donde me atienden para lo de la cabeza, llega el mayor, digamos, de la estación novena de la localidad de Fontibón. Con mucha diligencia, debo decir, si llegan después, no muchos minutos después, con las cámaras del lugar, ¿sí? Y las cámaras les hace muy bien todo, muy bien todo, y se nota cómo nos agreden, cómo estamos nosotros afuera del carro, se nota cómo la persona que inicialmente se sube en el puesto del copiloto, luego se pasa al puesto del piloto de ellos, cierra la puerta, está listo para robarte el carro, pero algo le sale mal, les explico yo jamás en mis redes sociales, que debe ser que, como no es un carro de cambios, tal vez que esté en el lugar tradicional de los cambios, entonces debe ser que se embola todo, pero luego también se ven los disparos, se ve cómo comienzan a disparar, escuchan los disparos, y luego que nosotros ya pusimos, por supuesto, la denuncia, la denuncia, lo que debe hacer cualquier ciudadano cuando esto pasa, en la URI las granjas de la localidad de Engativá, que es la jurisdicción, eso pues es un hurto agravado, parte de lesiones personales, y estamos en todo el tema de medicina legal para atrasar la incapacidad de las lesiones personales. Sí, pues Julián, lamentamos muchísimo lo que ocurrió en esta madrugada del sábado, lo estamos acompañando, y hay que, entre otras, pues dar gracias a Dios de que no pasó a mayores esta situación. Una feliz mañana, gracias por estar con nosotros, Julián. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Gracias, un abrazo.